¡Suscríbete al canal! 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 I will fool the shepherds I will know their greatest fear I will know your greatest fear Wake up Joseph Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up En esta inquietante escena podemos ver a José durmiendo y una sombra en la ventana El cual es el arcángel que dice que engañará a los pastores y que conoce su más gran desmiedo Después de eso intenta despertar a José repetidas veces y se corta el metraje otra vez Do not be afraid my dear shepherds I have great news I am your true savior I know everything about what makes you human I know what you love I know what you dread He just loves me in China Volvemos a la escena de los pastores Pero esta vez es la venida de Jesús en el cielo Él dice No tengan miedo mis queridos pastores Tengo buenas noticias Soy su verdadero salvador Sé todo sobre lo que te hace humano Sé lo que aman Sé lo que temen Es aquí cuando su rostro también se distorsiona Con una música Al final después de eso Salen unos textos Puedes ver Los engañé Qué mentes tan débiles A los últimos textos en otro color dice Estoy atado a cadenas en mis tobillos Que se vuelven más pesados con cada paso La infinita cantidad de arena será mi tumba Y mi necedad será mi legado Si hay un Dios Por favor ayúdenme Mi conclusión de este video Este supuesto ángel entre comillas Tomó el papel del supuesto salvador Ya hecho que tanto como María Como José Se suicidara Y que Jesús fue suplantado por alguien Los últimos mensajes se pueden analizar Que alguien está capado pidiéndole a Dios Algo de esperanza Y quizás sea el verdadero Jesús Que nunca pudo venir a nuestro mundo Muy profundo lo que dice Y por favor Esto solamente es el contexto de la serie nomás No va a ser todo religioso Por si acaso Y continuemos que ya llevamos 8 minutos Y ahora empieza lo que quiero llegar El volumen 1 Disclaimer Aquí recuerden que dije en el inicio Que va a ser una autoinserción Así que dejo eso claro Así que voy a dejar información de todo Y nada Eso Empieza nomás la historia Me encontraba caminando En la noche Por la calle Cuando de repente Un hombre misterioso De aspecto sospechoso Me da una cinta De parte de la policía Que No le tomé tanta importancia Pero La decidí aceptar Así que Tuve la opción de Verla O Devolverla Obviamente que David Después se la iba a entregar A mi amigo Pepe Él es policía Vский Libido ¿Esto es? Entonces Estamos recibiendo В numerous reports De un antiguo organismo Que se referirá como inter animal Hasta queeneramos Al sonido De las threats Es importante Estación家 connecting Ayer Y tener acceso a loaded firearm or any ranged weapon at all times you will know if an alternate exists solely based on their physical characteristics if you see another person that looks identical to you run away and hide if you see a person that has a biologically impossible characteristic run away and hide if one manages to break into your home refrain from any kind of communication or contact with the threat these intelligent life forms utilize elements of psychological warfare to take advantage of their victims while we heavily discourage any form of contact or communication with an alternate we make exceptions for attempts at executing them yourself enumerables informes sobre un organismo hostil no identificado que se le llama como alterno y se nos describe que estos se pueden identificar basándose únicamente por sus características físicas estos pueden hacer características biológicamente imposibles como se muestra estos seres igual son inteligentes y utilizan elementos como la guerra psicológica para aprovecharse de sus víctimas y lo más probable matarlas aquí se nos muestra el caso de que nos encontremos con un alternativo usa el principio a fin que es pensar este es un acrónimo que primero significa TEL decir a una figura de autoridad sobre nuestro encuentro está la H que es HINDER impedir el movimiento del alterno también está IDENTIFY identificar el tipo de clase también está la N que es neutralizar el alterno si es que es seguro hacerlo aquí la K se distorsiona por razones desconocidas pero en realidad significa conoce tu lugar en la realidad aquí a continuación se nos presenta a los tipos de alterno el tipo 1 es el doppelganger aquí se nos salta el cañame yo aquí asustado yo ya no sabía que iba a venir después estaba asustado que contenía más hasta que de repente volvió y era una llamada supuestamente dos víctimas uno conocido como Mark Kent Leaf y Cesar Torres que lo vamos a poner como MH y Cesar como CT ¿Qué? 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 que es él, si dice que no importa si su casa está fea todo, no sé, se lo tomó muy normal no sé, lo dejo como dato, como está sospechoso entonces como vimos, Mark fue a la casa de Cesar, llegó a la casa, bajó y fue a poner las cámaras como dijo que lo hiciera aquí voy a usar cosas de la nueva versión igual pero les cuento, se grabó un movimiento a las 3.31, Aimee como dijo y de repente en el jardín, al lado como en la tumbita por ahí, eso piso de tumba, se puede ver una sombra lo más probable que sea Cesar, también se puede escuchar que entra con una voz desconocida también puede decir, ¿dónde estás, Mark? esa fue el... donde se ve el último frame, donde no se puede ver bien y también se nos presenta lo que pasó con la madre en realidad ¿Quién eres? no sé. Se, se cerra de mí Espérate de mí Nooooooooooooooooooooooooooo ¡Es prepárense! Aquí vemos cómo el interno con forma de CSIR mata a su propia Mark eso se puede entender y también se nos dice que Mark lo estuvo siguiendo a casa Total, había caído la trampa ¡Suscríbete! Mark ha asustado porque han sido varios días de que haya sido Caesar como alterno lo haya estado siguiendo, así que con mucho miedo y curiosidad decidió abrir la puerta. Pero como todo, cayó la trampa. Tenía el arma cargada a mano, así que lo hice. Yo soy muy impactado y asustado igual por el contenido igual, porque eran imágenes bastante fuertes. A continuación, se me puso otra cinta que me presentaba el contenido de Matt. Se preguntaban, ¿qué es Matt? Esto se lo estoy traduciendo. Matt es el trastorno de la conciencia metafísica. Es una enfermedad mental grave que ha visto un retorno repentino en los últimos meses, cuando está subida esta cinta. Matt es el resultado de la exposición a información verbal que no se desea conocer. Aquí se puede ver cómo una interacción entre una persona y un alterno da. La tasa de muerte posicionada en pacientes diagnosticados con Matt es del 97%. Pero no hay que preocuparse, ya que el otro que es restante hace que valga la pena intentar revertir el engaño. Muy curioso cómo lo dice, porque aquí los casos de Matt han incrementado un 95%. También aquí se nos dice, la forma para evitar esto, se recomienda evitar las prácticas religiosas excesivas frecuentes, esto es curioso igual, y la creencia en implicaciones filosóficas innecesarias. Y también recordar siempre cuidar a tus amigos, familia, seres queridos. Ellos son la llave para mantener la estabilidad mental. Hermano, la huella súper filosófica, literal. Hasta aquí aprendí mal, me equis. En fin, aquí se nos presenta un video para estudios para niños de 1 a 5 años. Y se nos va a colocar unos audios que son los siguientes. Un pájaro, un niño feliz y una cabra. En la versión nueva esto cambia. Pero al final ponen un texto que dice Papá no me arropó anoche. Y hay un hombre en el armario. Aquí se nos presenta una historia de Matt cuando tenía 4 años. Y se nos presenta la historia de la noche espenuslante. Iba al colegio de la Mandela Elementary School. Iba en cuarto grado en este entonces. Aquí se nos presenta la historia que dice Papá no revisó mi cama anoche. Así que fui al cuarto de mamá. Estaba asustado. Había un tenebroso toque en la puerta. O sea, los knock-knocks estos. Y la parte más tenebrosa fue caminar por el cuarto oscuro, por las escaleras. Aquí se nos muestra una imagen de un ejemplo. De cómo era pasar por ahí. Ya casi llegando al cuarto de mamá fue cuando vi al hombre de la esquina. Aquí se ve que Matt trata de hacerle un recato al intruso. Y entonces me dormí. Fin. Qué buena historia, amigo. Literal. La mejor puta historia que he visto. Que me enda ahora maestra. 20 sobre 10 y God. Pa. En fin. El módulo continúa con la parte 2. Que no es tan importante que digamos. Y se nos presenta la verdadera imagen del pasillo tenebroso. Que estamos aquí de pana. Ahí. Uy, qué hueá. Quién tocó mi huerta. Ahí tenemos el verdadero intruso. Que es la verdadera cara de él. Y fin. Este sería el primer volumen de Mandela Catalog Vol. 1. Voy a traer las partes extra. Después de esta. Esto igual lo voy a subir la otra parte. Porque esta es la parte 1 nomás del volumen 1. Porque hay más videos ahí. Que lo estaré dejando en pantalla ahí. Que me faltaron. Pero eso será para otro video. Si es que quedó inconclusa. Es que no he tenido tiempo igual. He sido estresante igual un poquito. Pero igual se les ha caído este video. Espero que les sirva. De resumen. Que comprendan rápido la cosa. Bueno, ni tan rápido. Porque son 22 minutos. Pero eso. Nada más que decir. Me despido. Nos vemos. Chau. Esta historia continuará. De inmediato. Mentira. Esta weá no terminó. Conchito. Es que recién me vengo terminando. Y recién me entero. Que no puse ni una cosa nada que ver con la entrevista. Bueno. Así que. Continuamos. Ahora mismo. Vamos. No. Que. Valardo soy para esta cosa. Disculpen. Disculpen. Bueno. En fin. Sorprendido por todo lo ocurrido. Fui y le hablé a mi amigo Pepe. Policía. Para beber lo que sea. Esta cinta maldita. Fui a la comisaría. Y le conté. Y le conté. Y él me dijo. Pero. Oye. Y esta cinta. Es confidencial. Es que. Yo estoy en el cacho. No sé si sabías. Pero. Es muy peligroso. Pero. No se lo vayas a decir a nadie. Es este de los dos. Los dos. Los dos. De hecho. Te puedo contactar. No sé. Ahí. Aquí tengo una nomás cinta. Pero. Antes. La comisaría. Porque todo. Es confianza. Si veo. Que. Como difundes esto. Te vas. Te voy a silenciar. Ok. Muy bien. Aquí tienes las demás cintas. Así que. Puedes analizarlas. Vamos. Anda. Ok. Después de esa conversación con Pepe. Eh. Me pasó las demás cintas. Estas vendrían a ser dos. El primero se llama. Alerta de intruso. Y si se lo preguntan. Sí. Este es el chabón principal de esta cinta. Adelantamos. Esta. La cara del hombre. Se nos enseñan los peligros para los niños. Aquí se nos presenta cómo debemos cuidar a los niños. Y sus cosas que pueden hacer para divertirse. Pero en el momento que dicen. La televisión. El hombre sale de nuevo. Pero este está sonriendo. Sigue la cinta aún. Pero aquí dice que. Dobería estar muchas cosas expuestas. No le voy a dar tanta importancia. Pero lo más importante es que al final dice. Ellos existen en diferentes espectros. Y luego se nos presenta de esto. Si escuchas a tu niño. Screaming or crying in front of the television. Wait until your child stops making noise before entering the room. You were crying. Caras haber dicho la advertencia. Pero ellos no sabían. Así que al escuchar a llorar al bebé. La mamá decide entrar a la habitación. Cuando la mamá se iba acercando aún más al bebé a calmarlo, a ir a verlo, se da cuenta que el bebé no estaba, estaba vacío. Ella luego va a ver la TV porque estaba encendida. Y al ir a ver la TV, se dio cuenta que estaba el hombre de la TV mirándola y que la sonreía. Nos da a entender que su plan había sido exitoso. La madre con desesperación y angustiada se suicida. Después de que literalmente de esa escena, nos sale en todas las comisarías, en todas las teles que había, una alerta de emergencia del sistema. En múltiples estados, por así decirlo. Se nos mostró lo siguiente. En resumen, se nos dice que han desaparecido 1426 niños en los siguientes países. Bytefrond, Huesca, Mandela y Jonder. También se nos dice que los niños se alejan de cualquier cosa posible que puedas emitir imágenes aterradoras. Pepe pateó la puerta. Le dice que si había visto el video que se estaba proyectando en la tele. Obviamente le dice que sí porque se estaban viendo en todas las comisarías. De repente llegó una llamada en la recepción diciendo que había llegado una queja de parte en una dirección de donde estábamos, cerca, en una casa. Nos mandaron a investigar a nosotros ya que, por agones que hay razón, no estaban los demás. Pueda que son flojos. Bueno, así que nos tomamos el auto de policía y nos fuimos... Y nos fuimos para allá a ver qué era lo que había. Así que Pepe tomó unas fotos antes del lugar, de lo que estaba pasando. Y le empezaron a preguntar a algunos vecinos. Así que hablamos primero con el vecino en la derecha. El vecino en la derecha le preguntamos si tenía un tiempo para hablar. Él obviamente nos dijo que sí. Porque él que había mandado la queja primero... A ver, ¿cuáles las quejas que usted tiene? La primera queja que dijo es que recibía quejas de ruido de parte de sus vecinos. O sea, la casa de la izquierda. De un llante infantil, sí. Prolongado, seguido. Juntos de crujidos fuertes. Pero eso se le hacía muy raro. Ya que no estaba el marido de la esposa. Así que Pepe seguía anotando y tomó fotos del lugar. Muy bien. Muchas gracias por su cooperación, señor vecino. Muchas gracias. A ver, vamos a tomar una foto del lugar. ¡Ay! Muy bien. Me salió perfecta la foto. Vale, ahora voy a tener que colocar una cámara dentro. Peñora, por este grito bañoní. Pero que me dio una sensación de abrumado. De pavor. Que... Mucho miedo, sí. Mucho miedo. Así que... Debes colocar tú la foto. Sí. Yo... Sí. Yo soy de policía, pero... ¿Tú le vas a hacerlo? Así que tomé la cámara. Puse la cámara en el segundo piso para que tomara fotos. Y que tomara fotos cada cinco minutos. Igual sentí miedo al entrar. La sensación esa. Pero igual puse la cámara. Perro cagado de miedo. No, como se podría hacer. Bueno, acá está la foto. Bueno. Acá está la foto. La foto. ¡Oh. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien! Vale, ya han realizado las fotos, llegué a la siguiente conclusión, el sospechucho que se cuente de la imagen es completamente identificable, lo siento, no, no puedo averiguar, así que dudo que sea un alterno, la verdad, yo creo que debe ser otra cosa, así que por si acaso las mandaré a los superiores para posterior análisis. Y si lo preguntas, para nada lo haremos público, si no recuerda, te vamos a silenciar, ¿vale? Esa era parte del gato. Bueno, supongo que como ya estoy en el caso, supongo que ese me convierte en su compañero, así que igual le pregunté si tenía otras cintas del caso de Mark que no haya visto. Y él me dijo, sí, pero eso ya sería confidencial, de hecho, la segunda cinta que te pasé tiene que ver con eso, así que ahí lo ve más tarde. Y es así como estoy informando el caso de manera anónima. Para que estén atentos y se informen de lo que pasa en el condado. Tengan cuidado en sus casas y a donde vayan. Esto lo subiré en algún lugar donde la policía no lo pueda encontrar. Si me ven haciendo esto, me escutarán, como me dijeron múltiplicas veces, por haber difundido información confidencial de gobierno. No sé si viva después de esto, pero al menos informe a toda una nación que el resto del mundo sobre esta criatura. Nos estaremos viendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás difundiendo información confidencial? No, no, Pepe. No, perdóname. ¡Hasta luego! Bueno gente, y así concluimos con el primer volumen con todo. ¿Cierto? Espero que les haya gustado esto. Si quieren que... si veo que hay harto apoyo, les subo el segundo volumen así con puro shitpost. Pero acá voy a aclarar que esto no lo quise por idea mía. Debo decirle más gracias a mi profe, que ella quiso que hiciera este trabajo. Y si no, no hubiera hecho esta cagada de video. Pero bueno, espero que les haya gustado. Mensaje de la profe. Buen trabajo, no me quejo. Está bueno. Mal momento porque mi PC está cagándose terrible fuerte. Nada, nos vemos. Chao gente, nos vemos en otro video. Chao.